Ok, en este momento tenemos a la madre, ya está al alcance. Vamos a acercarle a su bebé, vamos a ponerlo al alcance de ella para que ella misma reciba a su hijo sin tocarlo por nosotros. Aquí está la madre y el bebé se quiere caer otra vez. Y vean. Y este es el rescate más hermoso que hemos tenido porque la madre recibe a su propio bebé. Adiós chiquita, cuida a tu niño, ¿ok? Cuídalo. El bebé empieza a caminar por todo su cuerpo según lo que él considera pertinente. No, realmente lo que me está diciendo es no te acerques mucho. Mira, mira, ya se la lleva para arriba. Ay, qué belleza. Ay, qué linda, mira. Ok, en este caso nos liberamos de tener la responsabilidad de cuidar un bebé y aquí estamos entregándole un bebé a su madre. Ok, los vecinos rescataron al bebé, el bebé cayó en la carretera. Uno de los vecinos lo recogió sin saber que la madre estaba cerca. Nos llamaron, vinimos a buscarla. Cuando la pesamos y nos dijeron dónde cayó, vinimos a ver si estaba la madre. Otro vecino nos dijo que había visto la pereza hembra por acá. Y bueno, hicimos que la pereza bajara. No, Fabiola y... No, ese es Fabi. Fabi y la mamá la vamos a llamar a Juana. No, no, no.